Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, es jueves de vacaciones, soy César Aldama y aquí estamos, las breves del Ángel. Se acaban de dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi y hay cosas bien interesantes. Escuche usted dónde la gente entrevistada se siente más insegura. Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec. Donde la gente se siente más segura es Saltillo, San Pedro Garza García, Mérida y Durango. La Ciudad de México sigue siendo muy insegura, pero escuche lo que pasa en la zona sur de la capital. De diciembre de 2018 a la fecha ha crecido 11 puntos la sensación de inseguridad, pasó de 70 a 81%. Vamos a ver cómo nos va con esto aquí en la Ciudad de México. A partir del próximo lunes, el 22 de abril, va a comenzar la aplicación de las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito. Por ejemplo, ya no se van a poner arañas en las ruedas aquellos vehículos que tengan placas de la Ciudad de México, solamente los foráneos. También va a empezar el sistema de pérdida de puntos de la licencia cuando uno comete alguna infracción. Y las fotos cívicas, estas fotografías que no implican una sanción económica, pero que sí pueden afectar los puntos de su licencia. Así que mucha atención con las nuevas disposiciones, cheque el dato y vamos a cuidar a los policías. Ayer fue tendencia mundial el suicidio cometido por Alan García, expresidente peruano a quien la policía iba a capturar debido a las investigaciones que se le seguían por el caso Odebrecht, corrupción. También otros expresidentes han pasado por cosas similares. Estamos hablando de Ollanta Humala, de Pablo Kuczynski y también Alejandro Toledo. Algunos hasta han pisado la cárcel. En Brasil, pues está encarcelado Lula da Silva, Dilma Rousseff dejó de ser presidenta y Temer también es investigado por lo mismo Odebrecht. En México, esta compañía brasileña sigue teniendo negocios en Veracruz, tan campantes. Y aquí tenemos a Lozoya, tenemos a Peña Nieto y al propio Calderón que han sido mencionados. Aquí no pasa nada, somos impunilandia. Escuche esto, Tatsunori Iwamura se llama un profesor de la Universidad de Matsuyama en Japón que fue arrestado por la policía y puede ser condenado hasta 10 años de prisión. ¿Por qué? Pues porque le estaba enseñando a sus alumnos cómo fabricar esta droga que se llama éxtasis. Sí, no es que el profesor le estuviera jugando al Breaking Bad, sino que simplemente lo capturaron porque se le acabaron los permisos. Y en Japón los investigadores pueden experimentar con drogas ilegales siempre y cuando tengan permiso. A este se le acabó y ahora se puede ir a la cárcel con cuatro alumnos. Y cerramos con esta, mire, es buena. Max Medina Ramírez, un investigador egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ahora es parte de un equipo multidisciplinario en el Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam, Holanda, y que están, dicen ellos, a punto de conseguir la vacuna contra el VIH. Imagínese usted, dicen que han tenido éxito en las pruebas con animales y solo faltan algunos estudios clínicos en personas, obviamente, para lo cual los próximos 12 meses son cruciales. Sería una magnífica noticia. Esas son las breves del día de hoy. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx ¡Suscríbete al canal!